Hola, ¿cómo les va? Hoy seguiremos abordando los temas metodológicos y los temas a desarrollar son la planificación estratégica situacional como sistema, en la cual incluimos a ella, al SOP, que es un método alemán, y el MAP, que es el método de Altadir de planificación popular. Veremos las características de este último y los pasos 1 y 2 de esta metodología para los niveles locales. La bibliografía está desarrollada tanto en el cronograma como en el PowerPoint de esta clase, así que ya podemos comenzar con el tema. En la clase anterior de temas metodológicos vimos las bases teórico-conceptuales de la planificación estratégica situacional. Vimos situación, actor, fenógeno, escenario, modificación y transformación. También vimos la propuesta metodológica que elabora Matus y que la organiza en cuatro momentos. En esa oportunidad les dije que la propuesta que efectuó este actor lo hizo pensando desde una visión macro, por su experiencia como ministro de un país y como técnico de organismos internacionales. Pero a partir de la idea de los beneficios que supone utilizar la planificación estratégica como herramienta de gobierno, propone que exista un sistema articulado de planificación pública en el cual, manteniéndose dentro del pensamiento estratégico, se coordinen distintos métodos acordes al nivel en el cual se está planificando. Es decir, de acuerdo al nivel de complejidad e interrelación de los problemas que se quieren abordar. Por ello propone un sistema integrado por los métodos PETS, SOP, que es de origen alemán, y MAP, que constituyen para él un cuerpo práctico y coherente de trabajo planificado en diferentes niveles organizacionales. Cuando el autor expresa que no es práctico ni adecuado que todo el sistema organizacional trabaje con el mismo método de planificación, ¿qué significa? Significa que no podemos utilizar una metodología, una herramienta muy compleja para resolver un problema simple. Vamos a un ejemplo. Si hay un pescador que quiere pescar un tiburón, evidentemente usará una caña que tenga las características en términos de materiales y resistencia que le permitan soportar la fuerza del tiburón. No usará una caña casera con un corchito. ¿Cuáles son las razones que debemos tener en cuenta para decidir qué metodología de planificación es la más adecuada? Vemos algunos criterios que se desarrollan en el texto. Se mencionan cinco razones y en cada una de ellas iré dando ejemplos para que sea más comprensible a qué se refiere. La primera es el nivel jerárquico que planifica, es decir, quién planifica y qué planifica. Dentro de ellos tenemos el nivel directivo, gerencial operativo, operacional de base y empresarial. Veamos un ejemplo. En el área de salud tenemos al ministro de salud de la provincia. Debe planificar la política de salud de esa provincia, lo cual tiene múltiples áreas. Este sería un nivel directivo. Dentro de este ministerio está el área vinculada con vacunaciones. En ella hay un director o directora de campañas de vacunación, quien planifica la implementación de esa política de vacunación. Y diseña el calendario de vacunación, el obligatorio, el optativo, la compra de vacunas, la población destinataria, etc. Este sería un gerencial operativo. Y luego están las instituciones de salud, hospitales, clínicas, centros de salud, donde específicamente se vacuna. Y en esas instituciones el responsable define qué días y horario se va a vacunar, quiénes serán las personas responsables de hacer la tarea, cuántas vacunas se van a solicitar que se compren, etc. Y este sería el nivel operacional de base. Y el nivel empresarial se referiría a aquella empresa que va a vender las vacunas al sector público, en este caso, y entonces va a definir las formas de entrega, la frecuencia de la entrega, etc. La otra razón es la naturaleza del trabajo. Refiere al tipo dominante de procesamiento de problemas o también al tipo de pensamiento predominante. Siguiendo con el ejemplo de salud vinculado al tema del coronavirus, podemos decir que a nivel político estaría el gobernador o gobernadora. A nivel técnico político, el ministro o secretario de salud, que generalmente es un profesional de la salud. En el técnico especializado, el equipo de epidemiólogos, infectólogos, es decir, la dirección de epidemiología. Y en el práctico operacional serían los responsables de los efectores de salud, las clínicas, los centros de salud, los hospitales, etc. La tercera razón es la complejidad de los problemas abordados. En ellas tenemos los de alta complejidad, los de mediana complejidad y los de baja complejidad. Un ejemplo de alta complejidad sería la pobreza estructural, es decir, es una problemática social que tiene múltiples aristas y múltiples aspectos vinculados e interrelacionados entre sí. Uno de baja complejidad sería, por ejemplo, organizar el sistema de recolección de residuos de un barrio. Y uno de mediana complejidad podría ser el diseño de las formas de circulación en las arterias principales en una ciudad. La otra razón es la trama de relaciones de la gestión en un determinado nivel. En esto identifica dos posibilidades. La alta interdependencia y el alto número de variedad de problemas abordados, en este caso podemos pensar en el Ministerio de Economía, donde el área económica se vincula con el área de producción, el área de turismo, el área de energía, con el Banco Central de la República Argentina. Es decir, hay una alta interdependencia de distintas áreas y muchísimos problemas a abordar. Mientras que las posibilidades de baja interdependencia y bajo número y variedad de problemas, un ejemplo puede ser específicamente el área de transporte aéreo. Es decir, se inscribe a un área específica y los problemas abordados en variedad son mucho menores. Y finalmente, el que tiene que ver con la capacidad de gobierno, que es el que define el método o los métodos más o menos complejos. En este caso, cuando habla de capacidad de gobierno, se refiere a la capacidad de gobierno alta, que se da a nivel central directivo de grandes organizaciones, como puede ser un ministerio, y la capacidad de gobierno baja, que sería un nivel descentralizado operacional de pequeñas dimensiones, como puede ser una escuela. Cabe recordar que en el caso de la planificación estratégica situacional, y después lo vamos a ver también en el MAP, cuando se hace referencia al gobierno, se refiere a la toma de decisiones. Es decir, gobernar es tomar decisiones en esta perspectiva. El tipo de decisiones que se deben tomar, el decisor, de acuerdo al tipo de decisión, deberá elegir cuál es el método más adecuado para poder planificar. Veamos ahora lo que es la articulación de la planificación estratégica situacional del SOP y el MAP. En base a lo dicho, aplicando las razones mencionadas, podemos decir que la planificación estratégica situacional es un método potente para un nivel central directivo público que aborda problemas con alta complejidad, que requiere un procesamiento técnico-político de alta complejidad. Mientras que el SOP, de origen alemán, y que significa planificación de proyectos orientados por objetivo, es adecuado para los niveles intermedios, es más simple que la planificación estratégica, predomina un procesamiento técnico-político y muy vinculado a cumplir funciones de sistematizar o coordinar la planificación. Y finalmente, el MAP es pertinente para enfrentar pocos problemas de baja interrelación y baja complejidad, y predomina un procesamiento práctico-operacional. En el gráfico, que es como una pirámide, podemos ver reflejado esta interrelación y cómo está jerarquizada. La metodología de la planificación estratégica situacional fue elaborada en 1976, y se publicó en los textos que ya mencioné en la clase anterior. El SOP es más sencillo y fue adoptado por el Organismo para la Cooperación Técnica del Gobierno Alemán. Se diseñó en 1980 y se aplica desde 1983. Es un método potente por la simplicidad que posee y también tiene una base de pensamiento estratégico. Su vinculación con la planificación estratégica y el MAP se dice en el texto que usamos que fue producto del azar. Sus concepciones tienen orígenes en distintos momentos históricos y en distintos espacios geográficos. Y finalmente el MAP combina la simplicidad y la potencia del SOP, pero para enfrentar pocos problemas de baja interrelación y baja complejidad. Domina un pensamiento práctico-operacional, como dije. Fue diseñado por los miembros de la Fundación Altadir, tratando de superar las limitaciones que tenía el SOP y manteniendo la base teórica de Matus. Fue el resultado de la experiencia, dicen los autores. Fue el resultado de muchos ensayos y errores. Veamos ahora algunas de las debilidades del SOP respecto a la planificación estratégica situacional. Recordemos siempre que cuando hablamos de pensamiento estratégico estamos pensando en una realidad que es dinámica, turbulenta, que hay incertidumbre, que hay diferentes actores con diferentes intereses y propósitos de acción. Una de las debilidades es que, según los autores del texto del MAP, el SOP trabaja con diagnóstico participativo, pero no realiza análisis situacional. El SOP construye solo una explicación del problema, que lo plasma en una técnica que después vamos a ver que se llama árbol de problemas. Y es la resultante, ese diagnóstico del consenso del grupo. En cambio, en la planificación estratégica situacional, si bien se busca el consenso del grupo que está analizando la realidad, se contemplan las diferentes explicaciones, se tienen en cuenta los distintos roles que juegan los actores y se registra, podríamos decir, la explicación que cada uno de ellos hace. La otra debilidad es que no hace una descripción rigurosa del problema. No utiliza el vector de descripción del problema que veremos más adelante cuando veamos los pasos. Es decir, la distinción entre causas, efectos y problemas en sí mismo en el SOP es intuitiva. Este aspecto sí se subsana en el MAP. El anterior que mencioné no lo subsana en el MAP. La otra debilidad es que no hace análisis de gobernabilidad. Recuerda, recuerda lo que hablábamos hoy, que gobernar es tomar decisiones. No distingue el SOP cuál de las causas están bajo el control del actor y cuáles no. No elabora un plan dual, que esto también lo vamos a ver más adelante. Pero este aspecto, esta debilidad del SOP, sí logra subsanarse con la metodología MAP. La otra debilidad que se menciona es que no trabaja con la noción de escenarios. Si bien no trabaja con la noción de escenarios diferentes, por ejemplo, si ocurre X o qué tendríamos que hacer, o si ocurre Z, qué se debería hacer, etc. Esa es la noción de escenario. Lo subsana con la noción de supuestos importantes para el cumplimiento del plan. Por ejemplo, si se da esta X condición, se verá facilitado o obstaculizado la realización del proyecto. Sí cabe aclarar que el SOP es simple y no tiene un pensamiento determinístico. Esta lógica sí se mantiene también en el MAP. La otra debilidad es que no trabaja con un plan de contingencia. Que el SOP no ignora la producción de sorpresas, de imprevistos, y por lo tanto no tiene como un plan B. Ese sería un plan de contingencia. La otra debilidad es que no hace un análisis estratégico. Cuando hablamos de análisis estratégico, refiere a que no se contempla esta idea de que la realidad es un campo de batalla. Es decir, que existen resistencias, intereses contrapuestos, que hay actores aliados y actores oponentes. Esa es su mayor debilidad, se dice en el texto. Este aspecto o esta debilidad del SOP se subsana rudimentáneamente en el MAP. Y la otra debilidad es que solo se concentra en la creación de grupos participativos de trabajo. Para ello es útil para formular planes en organizaciones simples. No se preocupa por el sistema de dirección. Aclaración. En el texto, en la página 19, hay un cuadro donde se comparan distintos aspectos de la planificación estratégica situacional del SOP, que ya acá mencioné, las que el SOP considero más significativas. Entonces, podemos decir que respecto a la planificación estratégica situacional y el SOP, el MAP es más coherente con la planificación estratégica situacional, mantiene la misma base teórica, es una simplificación de esta y es una versión simplificada y corregida del SOP. Subsana o procura subsanar varias de sus limitaciones. Las características del MAP que desarrollan en el texto toma cuatro ejes. Los objetivos o resultados que se buscan obtener con esta metodología, la aplicabilidad, el impacto social y las limitaciones. Los objetivos principales son guiar la discusión de problemas en los grupos de base, proponer que organizaciones de base identifiquen problemas relevantes y definan formas de enfrentarlos con medios a su alcance, ayuda a pensar sistemáticamente, crea disciplina en la discusión grupal y permite identificar soluciones concretas. Sintéticamente podemos decir que lo que se busca es transferir capacidades para que los grupos locales, los grupos de base, los grupos barriales, puedan adquirir herramientas de trabajo que le permitan resolver problemas que están a su alcance y que también puedan adquirir estas habilidades como para que en otro momento puedan también resolver otros problemas que estén dentro de sus posibilidades. De entender que a los problemas que ellos perciben también ellos tienen la posibilidad de identificar las soluciones que ellos les parecen pertinentes. La aplicabilidad hace referencia a que es un método que sirve para procesar problemas de naturaleza y complejidad propia de lo local, es decir, lo que hablábamos hoy de baja complejidad. Es un método eficaz y económico para detectar necesidades populares, es decir, es una forma de que los gobiernos locales puedan conocer cuáles son las problemáticas que perciben los vecinos en los distintos barrios. Crea conciencia sobre las dificultades para solucionar problemas más importantes, es decir, entender desde los vecinos que muchas veces hay problemas que reclaman su solución y que al ponerse a analizar esos problemas se toma conciencia de la complejidad de los mismos y que no se pueden resolver en forma inmediata y establece compromisos de acción entre el gobierno y la comunidad, es decir, existe una posibilidad de una tarea cooperativa o de cooperación entre los vecinos y la comunidad. En este caso yo voy a dar dos ejemplos que nos pasó respecto a las posibilidades del trabajo. Una es una experiencia de una alumna que haciendo el trabajo del MAP pero que ella también participaba en el barrio que era una toma de Neuquén pero con muchos años y tenían dificultades con el servicio de recolección de residuos. Una de las razones era que las calles no estaban en condiciones y las otras que los vecinos no tenían los canastos en sus veredas. Entonces a partir de una discusión del barrio se decidió ir a la municipalidad para plantear el problema entonces la municipalidad de Neuquén en este caso les planteó que la municipalidad se hacía cargo de arreglar las calles y les entregaba los canastos pero que los vecinos se tenían que hacer cargo de la instalación de los canastos cada uno en su vereda. Se aceptó esta propuesta, los vecinos instalaron los canastos un fin de semana, la municipalidad mandó las máquinas a arreglarlas a las calles y el lunes o martes de la semana siguiente ya contaron con el servicio de recolección de residuos. Es decir, es una forma de cómo en conjunto el estado municipal y los vecinos resolvieron un problema de su vida cotidiana pero que afectaba también el tema sanitario. Otro ejemplo que nos sucedió en otra situación fue un grupo que respecto al tema del nivel de complejidad que se pueden abordar con el MAP había elegido para trabajar los problemas de seguridad en un barrio y bueno, evidentemente este era un tema muy complejo que excedía además a lo que ocurría en el barrio por lo tanto hubo muchas dificultades para abordar este problema con esta metodología. El impacto social se refiere a decir cuáles serían los efectos secundarios o colaterales de poder utilizar cuando uno utiliza esta metodología. Primero que se respeta la visión que tiene la población de sus propios problemas, es decir, como un efecto. Favorece la creación de compromisos de la población con sus problemas y sus soluciones. Un poco el ejemplo que yo les di recién respecto a lo que pasó en este barrio en Neuquén. La comunidad puede racionalizar, es decir, analizar con elementos y con argumentos cuáles son sus problemas y las restricciones que puedan existir para realizar ciertas acciones. Otro impacto es la posibilidad de convertir liderazgos populares o líderes populares en gerentes o gestores y responsables para enfrentar problemas propios de su espacio de acción. Es decir, en todas las comunidades, en todos los barrios hay líderes sociales con cierta ascendencia en la comunidad que participando en este tipo de gestiones, utilizando este tipo de metodologías, ellos mismos van adquiriendo herramientas como para, en un futuro, poder gestionar junto con los vecinos la resolución de otros problemas. Y asociado a esto y a lo que dije antes, está la idea de crear conciencia de gobierno en la base social. En el sentido de decir que los vecinos, en la medida que participan en el análisis y la solución de los problemas y que van tomando decisiones, es decir, esta idea de que gobernar es tomar decisiones, también empiezan a tomar conciencia de que ellos pueden ser parte de ese gobierno de tomar decisiones respecto a problemáticas que lo afecten en su vida cotidiana. Finalmente, las limitaciones, podemos decir que está diseñado para analizar el MAP pocos problemas, para examinar sus relaciones y formas de enfrentarlo. Es decir, no se pueden trabajar con el MAP muchos problemas, ni tampoco que estén muy estrechamente relacionados entre sí. Y menos hablando del tema de la complejidad, que fue el ejemplo que yo les di recién del tema de seguridad. Requiere la participación de ciudadanos con formación y entusiasmo, con dominio de metodología. Esto es así, es decir, no es algo que se improvisa, sino que hay que tener cierto manejo. Por lo tanto, uno puede trabajar primero en la capacitación de ciertos actores locales para que se pueda trabajar con ella. O en el caso de los trabajadores sociales, en estas primeras experiencias, en la medida que se va procesando un proyecto, también vamos capacitando a distintos actores locales. Y la otra limitación es esto, que exige el entrenamiento de la gente que va a usar esa metodología. Vuelvo a insistir, es decir, acá hay un trabajo muy importante que los trabajadores postsociales podemos hacer en términos de capacitar a los vecinos, a ciertos actores locales, para que con estas herramientas puedan empezar a afrontar la solución de problemas de baja complejidad y que están a su alcance. En esta diapositiva se enumeran los 15 pasos que integran, bueno, en los cuales está organizado el mapa. Ustedes podrán ver que hay dos colores. Yo lo que hice fue poner cómo los enumeran en una primera instancia, cuando los menciona todos juntos, el texto, que son los que están en negro, y los que están azules, cómo después los mencionan a lo largo del capítulo, cuando van describiendo paso por paso, para que vean que son los mismos pasos. Lo que pasa es que puede variar un poco la terminología. Básicamente los pasos en los cuales se organiza el mapa apuntan a identificar el problema, precisarlo, analizar sus causas y consecuencias, definir cuál es el cambio que se quiere lograr, identificar cuáles son las causas sobre las cuales se puede trabajar, diseñar las acciones u operaciones que se van a utilizar para atacar esas causas, junto con quiénes son los responsables de esas operaciones. Acá aparece la idea de plan dual, cuando habla de operaciones y demandas de operación, que ya lo profundizaremos en su momento. El presupuesto, es decir, todo proyecto tiene que tener un aspecto financiero, es decir, hay que traducir en dinero los distintos gastos que ese proyecto va a generar. La identificación de los actores y el rol que están jugando esos actores en relación al proyecto. Los recursos críticos, que después también vamos a ver que, en el caso de la planificación estratégica, cuando hablamos de actores, hablamos de actores que poseen recursos de distinto tipo y que les da distintas cuotas de poder, eso lo vamos a ver oportunamente. ¿Quién controla esos recursos críticos? Es decir, esos actores que controlan esos recursos y qué rol están jugando. El análisis de la trayectoria, la secuencia en la cual se van a desarrollar las acciones que están previstas. Analizar la vulnerabilidad o las debilidades del plan. Y el último paso, que es la evaluación de los resultados y del proceso que se va desarrollando. No los leo en detalle porque por ahí es medio tedioso, pero estos son los 15 pasos en los cuales se organiza el mapa. En esta diapositiva reproduge el esquema que figura en el texto, donde se muestra de alguna manera la interrelación que existe entre los distintos pasos. Hay pasos que tienen una como una secuencia más lineal y otros que se vinculan y se retroalimentan entre ellos. A partir de la selección del problema de objeto de intervención y su descripción, recién estamos en condiciones de construir el árbol del problema o la explicación, es decir, la identificación de las causas y los efectos del problema. A partir de identificar estas causas y efectos del problema, se pueden construir el árbol de objetivos, que es donde se plasman cuáles son los cambios que se pueden lograr. El paso 5, que son los nudos críticos, que es definir cuáles son las causas sobre las cuales podemos intervenir, que eso directamente tiene una constante retroalimentación con el diseño de las acciones. Yo quizás la crítica que le daría es que entre nudo crítico y árbol de problema agregaría una flecha, porque también los nudos críticos se elaboran sobre el árbol de problema, es decir, se analizan cuáles son las causas sobre las cuales los actores tienen control de los factores. Esa sería como una crítica, creo que falta una vinculación. A partir de diseñar las operaciones vemos el tema de los costos, es decir, los recursos y traducción financiera del mismo. Y el análisis de la viabilidad, una vez que hemos diseñado cuáles son las acciones que consideramos más pertinentes y adecuadas, vemos si es posible llevar a cabo ese conjunto de acciones, analizando las vulnerabilidades y controlando cuáles son las responsabilidades y cómo se asumen y cómo se desempeñan. Eso es muy sintéticamente esta idea que si quieren representar los autores del texto sobre esta metodología, pues está en movimiento. Ahora vamos a retomar algunos principios de la planificación estratégica situacional y que son los que vamos a tener en cuenta en el MAP. El primero de ellos es que el sistema social supone la existencia de diferentes sujetos que planifican y gobiernan desde diferentes perspectivas. Ello significa que ninguno está en condiciones de controlar todas las variables del proceso de conducción social. A diferencia de lo que planteaba la planificación normativa, que parecía que había un sujeto que era el planificador que podía controlar todas las variables, en la planificación estratégica consideramos que esto no es factible porque hay distintos actores con distintos intereses y distintas cuotas de poder. Por lo tanto, cada actor tiene una diferente inserción en la realidad social. Es decir, ya habíamos visto que cada uno de los actores tiene diferentes ideologías, diferentes intereses, diferentes capacidades, diferentes valores. Por lo tanto, la realidad puede ser explicada de diferentes modos por cada actor y esto es lo que va a sustentar la acción que va a hacer, ya sea, por ejemplo, de apoyo al plan o de oposición al plan. Por otra parte, que los actores son creativos, por lo cual no podemos predecir acertadamente sus comportamientos. Solamente esta conducta sorpresiva, solo podemos reaccionar rápidamente ante las contingencias. Esto claramente está vinculado con el principio de incertidumbres. Uno puede estimar cuál puede ser la posible reacción del actor, pero en realidad siempre es una incertidumbre en cuál va a ser su conducta concreta. Por otro lado, que planificar debe abarcar el problema de sortear restricciones y vencer las resistencias de otros actores al plan. Lo que yo les decía, recordemos, la semana pasada habíamos visto, es decir, que hay que concebir a la realidad desde un lugar, desde actores que se van a resistir al plan. Por lo tanto, hay que ver cómo se soltean todos esos obstáculos que se generan a partir de esa resistencia. Entonces, estos principios se reflejan, a su vez, en los cuatro momentos del proceso de planificación que habíamos mencionado en la clase anterior. A continuación, vamos a ver, ya entrando específicamente en un tema metodológico, cómo esos momentos que habíamos mencionado en la clase anterior que desarrolla Matus para la planificación estratégica situacional, podemos ver que están presentes en los pasos del MAP. Bueno, en este cuadro traté de volcar en forma muy esquemática cómo sería la vinculación tentativa entre los momentos de la planificación estratégica situacional con los pasos del MAP. Recuerdan, lo que vimos en la clase anterior, que Matus, en su propuesta metodológica de la planificación estratégica situacional, él habla de cuatro momentos, el momento explicativo, el momento normativo, el momento estratégico y el momento táctico-operacional. Si nosotros nos remitimos en forma muy sintética cuáles son los contenidos de cada uno de estos momentos, podemos decir que en el momento explicativo tenemos la identificación del problema y su explicación, la identificación de los actores relevantes en relación al problema, ya sea como aliados o oponentes, el análisis macro de los problemas. Recuerden que decíamos que la situación, en este caso la situación puede ser problematizada, no está aislada, es un sistema que además tiene información y recibe influencias de ese entorno que nosotros lo llamamos escenario, es decir, hay que hacer un análisis del contexto, la identificación de los nudos críticos, que son aquellas causas sobre las cuales podemos intervenir. Este contenido, muy sintéticamente, podemos decir que se visualizan en el MAP, en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, en el paso 5 y parcialmente en el paso 10, que es el paso de los actores, porque lo vamos a retomar después. En el momento normativo, se acuerdan que era el momento de diseñar el cambio, es decir, hacia dónde queremos, cuál es el cambio que queremos lograr y cómo lo queremos lograr. Entonces, se plantean los objetivos, se diseñan las operaciones y las demandas de operaciones, el plan dual que yo les mencioné hace un ratito, el presupuesto de los recursos y las reservas de operaciones que se llene el plan de contingencia, se acuerdan que decíamos que era una de las viabilidades del SOC. El momento normativo se traslada, se plasma en los pasos 4, 6, 8, 9 y 14 del MAP. El otro momento, que era el momento estratégico, aquel que yo le decía que generalmente decimos que es como que no se escribe, pero está previsto su realización, que supone el análisis de la viabilidad del plan, es decir, la posibilidad de llevarlo a cabo, el proceso de construcción del plan, es decir, cuáles son aquellos movimientos que nosotros vamos a tener que ir haciendo para llevar a cabo las acciones, el análisis de la motivación de los actores, y acá volvemos a retomar el tema de los actores para, digamos, guilar más finito, podríamos decir, en términos de cuál es la motivación, sus intereses, qué rol está jugando, y el análisis de las trayectorias en términos de la secuencia temporal de la realización de las acciones y la factibilidad de llevarlas a cabo. Este momento estratégico se plasma en el MAP en los pasos 10, de nuevo parcialmente, en los pasos 11, 12, 13 y 14. Y finalmente, el momento táctico operacional, que era el momento de la acción, porque los anteriores son todos momentos que escribimos en el papel, decíamos, es el momento donde se va haciendo un análisis y un monitoreo constante de lo que se va rehaciendo, el de las acciones que se van ejecutando, el recálculo, es decir, ver si es necesario hacer modificaciones, y se va haciendo una evaluación del desempeño. Entonces, esto básicamente se refleja en el paso 15 del MAP. Esto es un intento para que ustedes puedan visualmente ver cómo se vincula esta planificación estratégica situacional que Matus pensó para los niveles macros de gestión, cómo se plasma o están presentes en los pasos del MAP, lo que pasa que con otra secuencia y más minuciosa la diferencia entre cada tarea desarrollada para llevar a cabo el proceso de planificación. Cuando nosotros hablamos de planificación estratégica situacional, hablamos de que hay distintos actores que planifican. En el caso del MAP, específicamente se constituye lo que se llama un grupo de gestión, podríamos decir. Por lo tanto, inherentemente a la metodología MAP, es una metodología participativa, es decir, hay distintos actores que comparten un espacio. En el caso nuestro, como este tema no es claramente desarrollado en el texto del MAP, nosotros hemos elegido un texto de Rovirosa, de que él también trabaja con el enfoque estratégico, pero que serían como pautas para cómo trabajamos nosotros como trabajadores sociales, para que esta metodología participativa realmente pueda funcionar, pueda ese grupo de gestión, como lo llama Rovirosa, llevar a cabo el procesamiento de un plan y la resolución del problema que es identificado por los vecinos, que estamos hablando de grupos de base. Entonces, una serie de pautas que como trabajadores sociales tenemos que tener en cuenta, porque este grupo que se forma es bastante heterogéneo, podríamos decir, en términos de capacidades, de recursos de poder, etcétera, que tiene. Entonces, Rovirosa ha desarrollado como lo que ellos llaman la estrategia operativa, que hace referencia a cómo se debe trabajar en ese grupo de gestión para que pueda procesar y llevar a cabo un plan. ¿Qué características o qué aspectos nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar en una planificación participativa como esta que estamos proponiendo? Uno de los objetivos del MAP era, de alguna manera, que los grupos pudieran gestionar, exitosamente los proyectos para resolver sus problemas y también que vayan adquiriendo habilidades y conocimientos como para poder, en otro momento, ante otro problema, poder ellos mismos gestionar la solución del mismo. Una metodología participativa supone la construcción y desarrollo de un espacio de articulación en el cual interactúan diferentes actores sociales necesarios para viabilizar y llevar a buen término el plan, que no es un conjunto de personas amontonadas, sino que son articuladas. Es decir, ¿quiénes son los actores que integran ese grupo de gestión? Tiene una razón de ser. Es decir, porque cada uno de ellos tiene algún aspecto o manejo algún recurso que permite la resolución del problema. Por lo tanto, esos actores se deben articular y teniendo en cuenta, además, que ellos tienen distintos intereses. Las estrategias participativas suponen una forma grupal interactiva y coparticipativa de realización y resolución de tareas de gestión planificadas y relacionadas con la planificación y la implementación del proyecto. ¿Qué significa? Hay ese grupo, entre los integrantes de ese grupo, los actores que integran ese grupo, hay una interacción y coparticipativas. Cuando nosotros hablamos de participación, vamos desde el nivel de la información, que es el nivel más bajo de participación, hasta la toma de decisiones. Por lo tanto, es decir, en este caso, podemos decir que la interacción que se da en ese grupo de gestión incluye la toma de decisión. Es decir, ¿cuál es el problema que vamos a elegir? ¿Cuáles son las causas sobre las cuales podemos intervenir? Todo eso, todo el proceso de planificación supone una toma de decisiones, en este caso, que apunta sea que sea consensuada. Supone también un proceso constante de reflexión, evaluación y aprendizaje grupal, en el que se elaboran, transfieren y sintetizan conocimientos, valores, capacidades, percepciones, etcétera, en relación con el procesamiento del plan y su entorno significativo, posibilitando una creciente eficiencia y eficacia con su implementación. ¿Qué significa esto? Significa, vuelvo a empezar, pensemos que uno de los objetivos del MAP es lograr que los grupos de locales, los grupos de base, puedan empezar a gobernar o a tomar decisiones del gobierno sobre alguno de los problemas que ellos pueden construir su solución. La aplicación de la metodología debe suponer también un proceso de esto, de un pensamiento crítico, de un pensamiento ordenado, de evaluar constantemente, es decir, si las cosas se están haciendo bien o qué correcciones hay que hacer, y es un aprendizaje también grupal de escuchar al otro, de respetar al otro, de que tomar criterios para tomar decisiones, es decir, todo eso va a llevar como un doble beneficio, podríamos decir. Por un lado, es decir, los integrantes del grupo van logrando un aprendizaje en trabajar en forma grupal y en forma coparticipativa, y va a asegurar, por otro lado, la eficiencia y la eficacia del proyecto, porque en definitiva, el objetivo de ese grupo es poder resolver un problema que han consensuado entre todos que es el que tienen que atacar. Por otro lado, es un proceso compartido y crecientemente democrático de toma de decisiones relativas al procesamiento del plan en todos sus aspectos y etapas. ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros vamos mencionando que hay distintos actores que tienen distintas cuotas de poder, es decir, un grupo de gestión puede estar presente los vecinos, pero puede estar la directora de la escuela, el médico del centro de salud, algún representante del municipio, es decir, son actores que tienen distintas cuotas de poder, por lo tanto, a veces, si nosotros como trabajadores sociales, ahí es donde está el rol muy importante que nosotros tenemos que jugar, dejamos de que el que monopolice la palabra sea siempre el representante del municipio, porque es un concejal, o el secretario de tal sector, o la directora de la escuela, o el médico del centro de salud, y no dejamos que los vecinos que necesariamente van a tener una cuota de poder inferior en estas instancias, puedan opinar y puedan decir sus pareceres, nosotros vamos a ser entonces cómplices, podríamos decir, de que esa toma de decisiones siempre esté concentrada en un sector del grupo, por lo tanto, tenemos que articular formas, modalidades, que permitan que esa toma de decisiones sea realmente crecientemente democrática, es decir, que llegado un momento, la opinión y la decisión y los argumentos que utilice el vecino, como el representante del municipio, la mael, la directora o el médico, tengan simbólicamente el mismo peso, a eso se refiere cuando hablamos de decisiones crecientemente democráticas. Por eso yo al final puse de la diapositiva el tema del trabajo social, nosotros como profesionales tenemos un conjunto de conocimientos teóricos y de habilidades vinculadas a contenidos metodológicos y que nos permiten llevar a cabo estas estrategias participativas, sobre todo en sociedades como la Argentina, que estamos bastante poco acostumbrados o habituados a hacer procesos conjuntos, donde sobre todo el respeto del otro, en la toma de decisiones, etcétera, etcétera, entonces nosotros somos como de alguna manera los que tenemos que ser los motores desde el punto de vista metodológico para que estos grupos que actúan participativamente lleven con éxito el proceso de resolución de sus problemas. Y ya adentrándonos específicamente en el desarrollo de los pasos del MAP, una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es ¿qué es un problema? El año pasado en método 1 habíamos visto que el problema era una pregunta que debíamos responder, es decir, el proceso de investigación tenía una razón de ser en la medida en que yo tenía una pregunta que guiaba ese proceso porque buscaba su respuesta. En el caso del proceso de planificación, el problema tiene otra connotación, vuelve a aparecer esta idea que yo les decía, es decir, una misma palabra puede tener distintos significados. En el caso de la planificación, el problema decimos que es una brecha entre la realidad y una norma, modelo, situación ideal. Es decir, que cuando yo tipifico algo como problema, tengo, aunque no me dé cuenta, una noción de un no problema. Cuando yo digo que este niño está desnutrido, es porque tengo un modelo de lo que es un niño nutrido. O cuando yo digo que acá hay precariedad laboral, es porque tengo un modelo de lo que son condiciones laborables, adecuadas y seguras. El tema es que nosotros como profesionales tenemos que hacernos conscientes de cuál es el modelo o la norma que estamos teniendo en cuenta para tipificar algo como problema. Y lo mismo va a pasar en el grupo de gestión, en este grupo de multiactores. Es decir, si yo tipifico algo de problema, bueno, ¿cuál es el no problema? Y eso lo tenemos que decir. Para construir ese problema, los actores lo construyen en función de una serie de hechos. Es decir, hay hechos en el plano empírico, en la realidad, que nosotros vemos y decimos, estos hechos que yo visualizo como actor, los considero problemáticos y los denomino tal, le pongo tal nombre. Entonces, por otro lado, esos mismos hechos pueden ser configurados o no como problema dependiendo del actor. Le doy el ejemplo del caso de la droga, por ejemplo, la venta de la droga. Si yo soy trabajador social del centro de salud y estoy en el área de salud y necesariamente si veo que hay niños o adolescentes en el barrio consumiendo algún tipo de sustancia tóxica, hay personas que se los venden, etcétera, todos esos problemas, todos esos hechos, perdón, los voy a configurar como un problema de adicción. En cambio, para el actor que está realizando la venta de drogas, esos hechos, es decir, que haya adolescentes que lo consuman, que haya adolescentes que le compren, para él no es un problema, él es parte de su negocio, entonces para él el problema sería que alguien o algo intente interrumpir la presencia de esos hechos. Los mismos hechos pueden ser constituidos como problema o no dependiendo del actor, de dónde, desde la posición donde esté, de los intereses que tenga y de cuáles son sus propósitos de acción. Esto sería, entonces, bueno, insistir, desde esta perspectiva el problema es una construcción que hace el actor, por eso parte del trabajo que tenemos que hacer en el grupo es ponernos de acuerdo cuál es el problema y cuáles son los hechos que vamos a considerar que nos dan cuenta del problema que estamos construyendo entre todos. En la diapositiva ustedes podrán observar que puse importante tiempo es un recurso crítico. Esta afirmación planteada por Rovirosa no hay que perderla de vista porque estamos hablando de una metodología participativa y si no tenemos reglas de juego claras, por ejemplo, respecto a la toma de decisiones, la asunción de responsabilidades, la frecuencia de las reuniones, etc., se puede caer en que la gestión del proyecto sea interminable y en definitiva no terminar resolviendo el problema. No debemos olvidar que uno de los objetivos de esta metodología es promover que la población adquiera herramientas y habilidades para que pueda resolver problemas de baja complejidad. Recordar que son grupos de base donde el tiempo disponible para participar en gestiones comunitarias no les sobra, por eso es necesario respetar el tiempo de todos. Entonces, empezar a considerar en coincidencia con lo que dice Rovirosa que el tiempo es un recurso crítico, es decir, no es algo que no sobra a ninguno, pero sobre todo si estamos trabajando con sectores de bases populares, sabemos que tienen situaciones laborales complejas, no tienen mucha disponibilidad de tiempo, entonces, que esos procesos grupales no sean interminables, porque además de que no se resuelve el problema, la población que está participando sobre todo, va a sentir de que esa forma coparticipativa, organizada, comunitaria, no sirve de nada y casualmente nosotros como trabajadores sociales tenemos que promover todo lo que sea el trabajo en conjunto en distintos sectores de la sociedad. Aclarado esto, de por qué pongo que el tiempo es un recurso crítico, vayamos a ver el primer paso, se llama selección del problema. Para poder hacer una selección del problema, lo que primero necesitamos tener o ir construyendo paulatinamente es un conocimiento global de la situación barrial o local, es decir, un conocimiento del contexto, es decir, no podemos pensar como trabajadores sociales estar trabajando dos años o tres años en un barrio y desconocer lo que pasa ahí. Trabajadores sociales o como personas integrantes de distintas instituciones que están en esa comunidad, debemos tener un conocimiento del contexto, es decir, aunque no lo tengamos escrito, pero esa es una tarea fundamental y responsabilidad de los profesionales como que también los vecinos de acuerdo a sus historias, a la permanencia en el barrio también lo tienen que conocer y ellos pueden ir aportando información. Dentro del paso uno, las tareas a realizar son la identificación de los problemas, la jerarquización de los problemas identificados y evaluar cuál es aquel que es posible de abordar por los vecinos en particular. La primera es a través de distintos mecanismos, ahí en el libro lo explica, puede ser una encuesta de opinión, un sondeo, es decir, hay distintas formas, es decir, cuáles son los problemas que los distintos problemas que los vecinos perciben. A partir de hacer un listado de problemas, la tarea siguiente es jerarquizar porque todos los problemas no pueden ser resueltos y por otro lado, si vamos a trabajar con la metodología MAP, uno de los criterios para trabajar es que sean problemas de bajo nivel de complejidad, pero no solamente tengan esto porque nosotros sabemos que es por tema metodológico, además para que las personas o la comunidad se enganche, podríamos decir, en el abordaje del problema, podemos usar otros criterios como puede ser la necesidad sentida, la cantidad de personas afectadas, si es un problema que es urgente y hay que resolverlo o en el corto plazo, para poder hacer una preglación de cuáles son los problemas identificados, usar algún criterio y establecerlo y también acordar con los vecinos cuál es el criterio que vamos a usar para jerarquizar. Y una vez que se hace la jerarquización es ver si ese problema que se eligió como prioritario como el que es necesario abordar, volverlo a mirar y ver si ese problema es factible o no de resolver por este tipo de metodología, sobre todo trabajando con un grupo de base. De no ser así, tendremos que volver a revisar la jerarquización hasta que se seleccione uno que responda a estas condiciones. También en este paso se va como empezando ya a visualizar quiénes son los que van a constituir el grupo de gestión en función del problema y se van a ir también viendo cuáles son los actores que pueden integrar tentativamente ese grupo de gestión. Al que elegimos como el problema sobre el cual vamos a realizar algún tipo de intervención lo vamos a llamar a partir de ahora problema objeto de intervención. El paso 2 consiste en la descripción del problema pero específicamente significa precisar el problema es decir describir los síntomas entre comillas del problema objeto de intervención. ¿Qué son los síntomas? El conjunto de descriptores de los hechos que verifican la existencia del problema en el plano empírico es decir recordemos la idea de indicador que vimos en metodología 1. ¿Cuáles son las funciones de hacer esta descripción? Primero cierra las diferentes interpretaciones del nombre del problema una sola supone que el grupo está seguro que estudie el mismo problema es decir hemos seleccionado tres hechos y a esos hechos los vamos a llamar X y todo el grupo cuando habla del problema está pensando en esos tres hechos es decir es un acuerdo. La segunda función es que precisa lo que debe ser explicado al identificar claramente los hechos que verifican la existencia del problema y que hemos acordado que son esos podemos luego establecer cuáles son las causas que deben ser enumeradas explicadas y relacionadas en el paso 3. La tercera función es que constituye una referencia para establecer la evolución del problema objeto de intervención y facilita el monitoreo y la última es que constituye una referencia para evaluar el impacto del plan sobre las causas y la efectividad o no del mismo en el cambio o no de los descriptores. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando construimos el problema tomamos de referencia tres hechos determinados a partir de ese problema e identificamos las causas sobre las cuales podemos trabajar para poder modificar el problema. Es ese cambio de si el plan es efectivo esos descriptores que hemos elegido como descriptores del problema tienen que modificarse a lo largo del tiempo. Si no hay modificaciones es porque el plan no ha sido efectivo. A partir de esto de la importancia que tienen los descriptores es decir que es algo metodológicamente muy necesario podemos establecer que los requisitos de los descriptores luego vamos a ver un ejemplo concreto para que se termine de entender. Los descriptores deben ser precisos y monitoreables para que la comparación de sus valores entre dos periodos de tiempo sean significativos deben ser y claramente identificables y que los podamos evaluar. No deben establecer una relación entre causas sino porque uno es descriptor y el otro es causa es decir no puede establecerse una relación causal cuando yo anuncio un descriptor. Cada descriptor debe ser independiente del otro es decir no debe enunciar parcialmente lo que dice otro descriptor cada descriptor debe agregar información son los mismos criterios que pensábamos el año pasado cuando hablábamos de los indicadores y finalmente cada descriptor debe ser necesario a la explicación y el conjunto de descriptores debe ser suficiente para que el nombre del problema quede exento de cualquier ambigüedad para evaluar el problema objeto de intervención. Cuando yo describe el problema identifico los descriptores y los indicadores a ese tándem de descriptores e indicadores se va a denominar vector de descripción del problema el BDP y ya llegando a la última diapositiva donde vamos a seguir con el paso 2 vamos a ver que también para plantear adecuadamente el problema objeto de intervención tenemos una serie de criterios como el año pasado decíamos que un problema de investigación estaba bien planteado cuando reunía ciertos requisitos en el problema objeto de intervención pasa lo mismo esos criterios son el problema se define como una carencia o un déficit se presenta como un estado negativo es una situación real no teórica o abstracta se localiza en una población objetiva bien definida y no se debe confundir con la falta de un servicio a continuación vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir ver estos criterios y por otro lado la diferencia entre descriptor y indicador el problema es la escasa contención socio-familiar de niños y adolescentes en el barrio X fíjense ustedes que hay una carencia es un estado negativo es una situación real y hace referencia a una población y lo otro que es importante es que no hace referencia a la falta de un servicio porque uno podría decir bueno es barrio o ausencia de actividades deportivas o ausencia de programas deportivos en el barrio eso es explicarlo como falta de un servicio entonces si yo lo tipifico así la positiva sería que haya programas deportivos si no logro trabajar sobre programas deportivos no resuelvo el problema por eso es muy importante este criterio es decir no plantear los problemas de gestión de intervención como ausencia de un servicio específico para este problema que estamos viendo en el ejemplo cuáles son los hechos los descriptores que le permitió al grupo de gestión llegar a construir este problema un descriptor es que muchos niños deambulan en las calles fuera del horario de clase uno anda en el barrio y ve que los chicos cuando no están en la escuela muchos andan en la calle el otro descriptor es que registran o se observan muchas peleas entre los grupos de adolescentes es decir uno también va por el barrio en distintos momentos de la semana y ve que hay grupos de adolescentes y entre ellos hay agresiones peleas discusiones y el otro descriptor que se tomó en cuenta es que los fines de semana aumenta la cantidad de niños en la calle y las peleas entre adolescentes es decir esta deambulación de niños y agresiones entre adolescentes se incrementa es decir los vecinos en la discusión van diciendo el problema es que los chicos fuera del horario escolar andan mucho en la calle o los adolescentes pero bueno esto es significativo para tenerlo en cuenta como hecho y construir el problema entonces ahí aparece la figura del indicador que es la precisión cuantificativa de estos hechos es decir cuántos estos hechos se repiten es decir si yo veo un solo vez por la semana a dos chicos en la calle o veo una pelea de adolescentes una vez cada tres meses entonces esos hechos no están dando cuenta de ese problema a partir de recolectar información ya sea observaciones o registros que haya en el barrio sobre esta temática lo que le vamos a buscar es darle precisión a los descriptores y los vamos a trabajar como indicadores entonces el 50% de los niños deambulan en las calles fuera del horario escolar es decir por algún mecanismo de sistematización hemos cuantificado que la mitad de los niños que van a la escuela cuando no están en la escuela andan en la calle después también podemos ver el tema de las peleas entre los adolescentes entonces hay un registro o una observación o denuncias o comentarios de los vecinos donde dice por lo menos cuatro días por semana se registra alguna pelea entre los grupos de adolescentes y el último es que todos los fines de semana se registran peleas entre los grupos de adolescentes y el 70% de los niños en edad escolar deambulan por la calle fíjense ustedes en lo importante que es esto porque estos indicadores no solamente son los referentes empíricos que vamos a tener en cuenta para construir esta abstracción que llamamos escasa contención socio familiar de niños y adolescentes en el barrio que es sino que en ellos después nos va a servir de parámetro para poder verificar si las acciones que realicemos tendientes a modificar el problema se manifiestan si el proyecto es exitoso se debería manifestar en los indicadores por ejemplo bajar del 50% al 30% que en lugar de 4 veces por semana haya peleas entre los adolescentes se reduzcan a 2 peleas y que no todos los fines de semana haya peleado entre los adolescentes y que el 50% de los niños en edad escolar ya no deambulan en la calle es una tarea bastante rigurosa la que hay que hacer en este sentido pero después tiene la ventaja que nos va a dar parámetros muy claros para poder evaluar la eficacia o no del proyecto que plasmamos y casualmente es una tarea compleja que nosotros como trabajadores sociales tenemos que estimular y que por otro lado debo decir de que todo lo que tiene que ver con evaluación precisión de indicadores de evaluación es una de las grandes falencias que tienen los proyectos sociales en general entonces me parece sumamente importante que tengamos en claro y vamos a hacer muchos ejercicios que nos ayuden a terminar de entender este paso de descripción del problema